El presidente Obama quiere aumentar el salario mínimo. Esto puede sonar como una gran idea, pero muchos clientes no pueden pagar precios más altos y obliga a los empleadores a instalar tecnología que sustituye trabajos a nivel de principiante. La caja autoservicio o una pantalla táctil en el sistema de pedidos es una tarea que solía ser parte del trabajo de alguien. Si aumentamos el salario mínimo, un informe del gobierno confirma que hasta un millón de puestos de trabajo desaparecerán. Para saber más, visita minimumweights.com. Gracias.